Un 4 de diciembre muere un margeño Una bala traidora le quitó la vida Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo Y alzando la bandera de Santa Lucía Seguro que la mano que apretó el gatillo No importa de qué lado ni de qué partido Es una mano sucia del mar retocida Porque razón, porque razón Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces Con un asesinato que a nada conduce Pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía tendrá como escudo Tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe Los malagueños te llorarán siempre Y nunca te olvidarán José Manuel Que aparró tú Tu bandera blanque y verde Ahora que nadie te apunta Cuérgala en el cielo azul En el luceo mayor Dirá la estrella que le has ¡Dalucía! ¡Dalucía! ¡Bien! ¡Bien!